Rebelde de Dozañera Rebelde de Dozañera Benito y Miguel pensaron Que era el tiempo de jugar El señor barrio Calvillo Las carreras fue a amarrar En Murchi son dos potrillos Y otras allá en Canorrach Le dicen la caprichosa Porque a la hora de comer No le gusta cualquier cosa La tienen que complacer Lancian desde el machero Cuando al carril va a correr Patricio y Esteban Puro tigreo Con mi orgullo De su cuadra Los González La yegua Salía a jugar En dos cincuenta y trescientas Mucha guerra